El acceso al deporte es muy limitado, suele quedarse más bien en los hombres y es gente que no tiene tanto acceso a canchas, a balones, a grupos para jugar. Entonces en Celtic promovemos que haya acceso a todo el mundo al deporte. Es muy difícil para ellos el acceso al colegio, es muy difícil para ellos el acceso al deporte y con tu ayuda ellos pueden acceder a un deporte que en sus comunidades no pueden. Son jóvenes de 16, 17, 18 años, súper proactivos, pero que por la suerte que han tenido de nacer en la comunidad que han nacido no pueden expresarse jugando al baloncesto. Nos encantaría que ayudases a esta comunidad a que siga jugando al baloncesto. Estas chicas necesitan tu apoyo.